El proceso de rehabilitación ha sido complejo por la falta de atención que tuve. El día 3 que me operaron, bueno desde antes, desde el día 15 me debí de haber operado. El día 15 de agosto me debí de haber operado. Le pedí al doctor que como me sentía bien me dejara asistir al informe del presidente y después del informe, como lo hice, el día 3 me operaron. Luego el día 3 me sentí muy bien y la rehabilitación la dejé para después. Y anduve haciendo cosas y movimientos que no debía de hacer, como usar faja, como no darme vuelta en los asientos, agacharme. Entonces hice 10 vuelos en esos días. Estuve en Tamaulipas, estuve en Sinaloa, reunión de seguridad, reunión de turismo, reunión. También fuimos a ver lo del teleférico de Parral, precisamente a Tamaulipas y otras inversiones del aeropuerto de Kril. Y bueno, todos esos temas hicieron que expulsara la prótesis que me habían puesto en la columna. La expulsé, se colapsó la columna, presionó los nervios y el dolor fue... Yo de veras nunca me imaginé siquiera un dolor y vaya que he tenido accidentes y he sufrido, pues como en la vida, muchas cosas, pero nunca me imaginé un dolor tan fuerte como el que tuve el día del grito de independencia. No fue grito, fue huyido. Yo la verdad ese día creí que iba a perder las piernas, estaba muy, 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 muy mal. No podía dar el paso a tomar la bandera porque tenía miedo a caerme. Y no quise verme también en una silla de ruedas porque creo que no es digno. Y claro, yo respeto a quien usó una silla de ruedas, pero la condición de gobernador y mi capacidad física, mi edad, mi fuerza, mi voluntad, se podía imponer contra el dolor y por eso lo hice. No era... era cómodo llegar en silla de ruedas, pero un grito de independencia de esa manera... Si así se interpreta de mil formas, imagínate, nada más había dicho que me había victimizado. Entonces prefería aguantar el dolor. El día 16, como era sentado, le pedía a todas, a la Secretaría de Educación que todas las banderas las juntaran para ponernos de pie una sola vez, que cuando cargo el peso en la pierna es precisamente cuando llega el dolor porque se presiona el nervio, nervio que está inflamado por el colapso que tuve en la columna. Entonces la rehabilitación se ha venido dando bien. El médico dice que más o menos en 15 días podrá darme de alta, en 10 días estamos a... como el día 27, 28, por ahí. Tengo que seguir usando fajas. Uso una para dormir, uso esta para evitar lo que... de las cosas que me pasaron, los apretones, los angoloteos hasta que no frague bien la columna. Me encantaría enseñarles la herida, pero es... Sí, no, y... pero además, este, porque a mí me parece grotesco que digan que es una simulación. Cuando tuve dos operaciones en 15 días y que no fue nada fácil. Entonces, insisto que habrá más tiempo para aclarar los chismes que andarlos combatiendo, pero reitero que el tiempo podrá dar las cosas en su lugar. Es que ahí vamos, la rehabilitación va bien. Cuatro, seis sesiones llego a tener al día de rehabilitación. A veces parece excesiva, así es que se me va el día. Entre la lectura, entre las audiencias y entre la rehabilitación, se me pasan rapidísimo los días. Ya esperamos para el cierre de la administración este año. Gracias.